¡Hola mis niños! ¡Hola mis niñas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos un día más a la clase de la señora Lorena de Yoga Infantil. Hoy vamos a trabajar diferentes figuras para formar una coreografía de una canción súper chula que seguro que conocéis. Una peli que después jugaremos a un juego para adivinar, ¿de acuerdo? Como siempre vamos a comenzar a calentar y es importante buscarnos una toalla o una esterilla para poder plantar los pies en el suelo, ¿de acuerdo? Si estáis cómodos trabajando directamente desde el suelo también lo podéis hacer. Hoy no necesitamos material ninguno. Hoy no tenemos trabajos de cartas ni tenemos juegos específicos para trabajarlos con ciertos materiales. Así que simplemente tenéis que ir corriendo por papá, por mamá y por vuestros hermanos y hermanas y comenzamos. Equipo, como siempre vamos a comenzar a calentar y vamos a colocar nuestras piernas a la anchura de nuestras caderas. Toma tu aire para empezar saludando al sol. Y recuerda que las puntas lo miran así como tu mirada. Muy despacito vamos soltando y saludando a la madre tierra. Perfecto, sube arriba de nuevo tomando el aire para saludar al sol. Sube esos hombros a las orejitas y despacio, muy bien, baja un poquito más para saludar a madre tierra. Una última vez, muy bien, un poquito más para saludar a la madre tierra. Eso es, y la última, saluda al sol y termina saludando a tu corazón. Aprovechamos que bajamos la cabeza para pegar la barbilla cerquita del pecho. Y desde ahí voy a ir haciendo pequeñas rotaciones, pasando la oreja cerca del hombro y así ayudándome a calentar bien mi cuello. Perfecto. Eso es. Continúa un poquito más. Recuerda, roza con tu orejita casi el hombro. Muy bien. Y ahora, quédate en el centro, sube arriba y despega esas manos estirando como si tuviéramos dos paredes que queremos empujar al frente. Eso es. Aguanta, aprieta todos los músculos del brazo. Muy bien. Y poquito a poco, nos vamos a colocar para hacer una figura que el otro día la estuvimos viendo en la clase anterior, ¿de acuerdo? que se llamaba el búho. Flexión. Búho-lechuza. Lechuza mejor. Es cierto, tenéis razón. La lechuza del cuento de la lechuza y la mariposa. ¿Os acordáis? Flexionamos sobre la rodilla. Inclinamos el tronco mirando al frente y los brazos atrás. Aguanto en esta posición unos segunditos. Muy bien. Y poco a poco voy estirando las rodillas. Y dejo caer el tronco en la posición de la pinza. Suelto mis manos. Y agarro mis tobillos. Y agarro mis tobillos. Perfecto. Subo como si fuera la posición del gatito, redondeando la columna. Eso es. Y vamos a trabajar la posición del flamenco. Recuerda, abre las alas. Recoloca tu pie en línea recta. Rodilla el pecho. Brazos al frente. Codos atrás. Pecho hacia adelante. Perfecto. Desde aquí. Aguanta un poquito encogiendo ese ombligo. Y sube las manos arriba. Eso es. Coloca la punta de tu pie mirando al suelo. Y abraza tu rodilla lo más que puedas al pecho. Muy bien. Un poquito a poco. Soltamos y cambiamos. Recuerda, posición del flamenco. Toma el aire abriendo las alas. Ve flexionando esa patita del flamenco. En línea recta. Estira brazos al frente. Y codos hacia atrás, sacando el pecho. Muy bien. Aguanta la posición encogiendo ese abdomen. Y sube esas manos arriba. Genial. Coloca la punta de tu pie mirando al suelo. Y abraza la rodilla lo más que puedas. Aguanta ahí. Y lo suelto. Perfecto. Aquí pues saluda al sol. Saluda con ello a la madre tierra. Y recupera como gatito. Y cogiendo esa espalda. Rotación de nuestros hombros al frente. Lleva contigo los brazos. Muy bien. Eso es. Perfecto. Unos, cuantos de más. Eso es. Tres, dos, uno. Rotamos hacia atrás. Primero uno. Y después el otro. Como si estuviéramos nadando en una piscina. Quien pudiera, ¿eh? Poder brazear en el agua. Disfrutando de ese fresquito. Muy bien. Por último, mi abrazo fuerte. Giro con ello las caderas de lado a lado. Y a la de tres, dos, uno. Lo suelto abajo. Recupero como el gatito. Y me abrazo fuerte de nuevo. Giro mis caderas de lado a lado. Muy bien. Y a la de tres, dos, uno. Suelto. Recupera posición. Y equipo. Ya estamos preparados para comenzar a trabajar esas figuras dentro de la coreografía de la clase de hoy. ¿Qué canción vamos a trabajar? Bien. Pues voy a dar una serie de pistas para adivinar primero la película. ¿De acuerdo? Es una película donde salen muchos, muchos animales. Y muchos de esos animales ya lo hemos trabajado en clase. Pero voy a hacer un poquito más concisa y daros una pista más. También hay, el protagonista más bien, es un niño que se convierte en adulto y que se lleva genial con los animales. ¿Y sabéis por qué? Porque vive allí con ellos, en la selva. ¿Sabéis ya cuál puede ser? ¿Por ahí estoy escuchando el nombre correcto? Pues para los que no lo sepan, hoy vamos a trabajar la canción de Tarzán. Porque nos viene ideal para así repasar muchos de los animales que ya conocemos de la selva y también aprender otras figuritas nuevas para poder trabajarlas durante la canción. Y no solo durante la canción, ya sabéis que la podéis practicar siempre, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué os parece si comenzamos a ver esas figuras y ya lo vamos trabajando todo sobre la marcha con música? ¿Sí? Pues ven, la primera figura que vamos a comenzar a hacer es el medio sol. Hemos visto el saludo al sol, ¿de acuerdo? Donde nuestras manos siempre miran al mismo y elevábamos siempre la barbilla alta para mirar. Ahora vamos a hacer el medio sol. Es como un medio saludo, donde nuestro brazo y la palma de la mano, girando el tronco, saludan, pero al lateral. Y ahora saludan al sol. Es como si lo dibujáramos, ¿de acuerdo? Giro el tronco, estiro el brazo y enseño mi palma. Palma, estiro y recupero. Lo mismo sucede hacia el otro lado. Estiro y recupero. Vamos a hacerle unas cuantas de veces más. Giro el tronco. Eso es. Dibujo el sol con mi dedo índice. Eso es. Dibujo el sol. Muy bien. Últimos a cada lado. Perfecto. Bien. Pues tenemos esa nueva figura que es el medio sol. ¿De acuerdo? Genial. Aparte, también vamos a trabajar una figura que es el medio sol, pero con los dos brazos a la vez. Con una toma de aire. Un sol gigante. ¿De acuerdo? El medio es solo con un brazo. A un lado. Y al otro. Y el medio sol con los dos brazos. Se hace un dibujo del mismo entero. Se flexionan las rodillas para inspirar. Recordad. Tomar el aire. ¿De acuerdo? Y agrandarlo para soltar las palmas de mis manos como el ejercicio que hemos hecho para calentar. Empujan hacia los laterales. Perfecto. Vamos a repetir. ¿De acuerdo? Flexiono para tomar el aire. Y estiro. Y estiro. Genial. Lo hacemos los dos juntos. En medio sol con un brazo. Eso es. Y en medio sol con los dos. Otra vez. Giro el tronco. Y flexiono. Y flexiono. Tomo el aire. Genial. Y lo suelto. Muy bien. Una figura muy sencilla, ¿verdad? Perfecto. Pues bien. Esa figura la vamos a acompañar con la figura del guerrero. Pero del guerrero, las figuras de los guerreros tienen diferentes posiciones. Nosotros vamos a ver hoy una figura de guerrero muy básica, ¿de acuerdo? Porque ya cuando trabajamos en la canción del Rey León, estuvimos viendo uno de los guerreros. Ese que vimos sería el guerrero número uno, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a ver el guerrero número dos. Y es además un guerrero en movimiento. Es decir, que nos vamos a mover al son de la figura. Pensáis, eso va a ser muy complicado. Vamos a repasar el guerrero número uno. Teníamos que el guerrero número uno adelantaba el pie y flexionaba los dos. ¿De acuerdo? Teníamos el cazador primero y después el guerrero. Saludando arriba el sol con su lanza. ¡Perfecto! Pues ahora vamos a trabajar el guerrero número dos. Como bien he dicho, guerrero en movimiento. Lo vamos a hacer de frente. Y vamos a empujar al lateral. ¿De acuerdo? Y a la vez que empujamos al lateral, flexiono y recupero y recupero. Una más. Estoy al frente, giro al lateral, flexiono la pierna hacia el lado donde miro y la contraria la dejo estirada. Y empujo fuerte. Recupero y lo mismo sucede al otro lado. Empujo y recupero. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos? Un, dos, tres. Guerrero número dos en movimiento. Recupera. Gíralo. 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 Y recupera. Gíralo. Recupera. Recupera. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Lo voy a hacer sin la estirilla, ¿de acuerdo? Para no resbalarme, ya que estoy haciendo las clases descalza. Lo volvemos a repetir. Recuerda. Empujo, recupero. Empujo, recupero. Eso es. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Como en la canción lo vamos a hacer seguido, van a venir dos guerreros número dos dos guerreros en movimiento. Os voy a enseñar un truquillo que ya lo acabo de hacer, pero por si no os habéis fijado. Cuando yo hago mi guerrero en movimiento y empujo, ¿de acuerdo? Es como si chocara la mano al frente. Voy a llevarla al otro lado y cambiar. Al otro lado y cambio. Al otro lado y cambio. Al otro lado y cambio. ¿De acuerdo? Me enseñáis la palma de la mano y empujo con la otra. enseño palma y empujo con la otra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga. Pues vamos a repetir esas figuras que tenemos hasta el momento. Tenemos el medio sol dibujando ese medio sol con el dedo índice y el medio sol con los dos brazos y la flexión de las rodillas. Tenemos al guerrero. Hacemos seguido el contrario. Perfecto. Muy bien, chicos. Genial. Seguimos un poquito más. Después de ahí este tipo de figuras de acuerdo que vamos a hacer ahora son figuras un poquito más complejas porque hay que tener un poquito de coordinación. Pero bueno, si no nos sale no pasa nada. ¿De acuerdo? No pasa absolutamente nada. Lo hacemos como podamos. Esta figura la he denominado el remolino. Sí, porque hay un poco de jaleo entre brazos y piernas. Pero tranquilo porque recuerdo que y repito que si no nos sale la podemos hacer cómo mejor nos sentamos cómo nos sentamos más cómodos. ¿De acuerdo? Hemos visto nuestro guerrero. Y ahora vamos a hacer un pequeño remolino. ¿Qué quiere decir? Que voy a pelear si yo parto de mi guerrero ahora voy a pelear con mis manos en movimiento. ¿De acuerdo? De ahí el remolino porque es muy rápido. ¿Sí? Cambio y al otro lado. ¡Jep! Cambio y al otro lado. Cambio y al otro lado. Y voy a combinar ese remolino con el guerrero número uno. ¡Jep! Remolino guerrero guerrero número uno. ¡Jep! Remolino guerrero número uno. ¡Perfecto! Muy bien. A ese remolino ahora le vamos a añadir la flexión de las rodillas. es decir, posición del guerrero número dos donde movíamos brazos y también vamos a mover piernas. ¿De acuerdo? ¡Ahí! Brazos y piernas a la vez. Posición del guerrero número uno y de ahí paso. Guerrero número dos. Remolino eso es. Subo y bajo y cambio el guerrero número dos. ¡Perfecto! Muy bien. Y hasta ahí las figuras que vamos a trabajar nuevas hoy. Ya el resto de cositas las vamos a ir viendo sobre la marcha, sobre la coreografía y sobre la propia música. ¿De acuerdo? Porque algunas de las figuras son de animales y... Sí, animales, animales y objetos que ya conocemos. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué os parece si vamos poniendo ya la música y vamos trabajando ya esa coreografía? ¿Estáis listos? Pues venga. Vamos a ello. Aprovechar mientras yo cambio la música si no necesitáis para beber un buchito de agua. ¿De acuerdo? Lo hago rápido y así a vosotros también os da tiempo. de ello. Espero que os guste muchísimo la canción. No sé si ni siquiera habéis visto la peli, pero bueno. os voy a decir cómo vamos a comenzar y es muy fácil porque vamos a comenzar viendo las figuras que acabamos de trabajar. O sea, va a comenzar la canción y vamos a comenzar dibujando el medio solo a un lado y el medio solo al otro. Vamos a tomar ese aire para dibujar ese medio sol con los dos y lo vamos a repetir de nuevo. Uno, dos y dibujo. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí trabajo. Guerrero número dos recojo. guerrero con remolino y arriba guerrero número uno. guerrero número dos con remolino guerrero número uno y carne. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo, hacerlo hasta ahí que son los que conocemos y vamos avanzando poquito a poco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues venga, ¿estáis listos? Un poquito más fuerte. ¿Estáis listos? Bien. Venga. ¿Preparados? ¿Preparados? Uno. Eso es. Con los dos. Vámonos. Vámonos. Dale. Un poquito más rápido. Uno. Dos. Tres. Una más. Uno. Dos. Tres. Guerrero. Dos. Y recoge. Guerrero número dos. Guerrero número dos. Remolino. Guerrero número uno. Guerrero número uno. Recoge. Y. Muy bien. Púscalo. Guerrero número uno. Colócate. Ese. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Habéis visto? Lo hacemos primero señalando. Todo muy despacito para controlar el aire. Yo tomo mi aire y lo voy soltando. Tomo mi aire y lo voy soltando. Flexiono esas piernas para tomar y soltar mi aire. Y después cuando lo tengo controlado. Perdón. Lo voy haciendo un poquito más rápido. ¿De acuerdo? ¿Os parece si volvemos a repetir este pequeño trocito antes de seguir con otro trocito más? Pues venga. Repetimos. Recordad con las figuras que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Son todas figuras que se han trabajado. Venga. Hasta ahí. Muy bien. Preparados. Vámonos. Eso es. Con los dos. Dejaquito. Eso es. Con los dos. Un poquito más rápido. Un. Dos. Dos. Una más. Un. Dos. Eso es. Que es el reto número dos. Cambiado. Va. Rebolito. Vámonos. Que es el reto número uno. Que es el reto número uno. Eso es. Vámonos. No importa qué. Vámonos. Que es el reto número uno. Que es el reto número uno. Eso es. Vámonos. Eso es. Vámonos. Vámonos. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Como veis, hay un pequeño pause de canción, donde el chico que la canta no habla. ¿De acuerdo? Y eso nos va a servir a nosotros para recuperar. ¿Cómo vamos a recuperar? Cuando yo termine de mi guerrero número uno, yo voy a bajar mis brazos y voy a llevar mis pies juntitos, ¿de acuerdo? Para poder ya trabajar las siguientes figuras. ¿Cuáles van a ser las siguientes figuras? Pues vamos a trabajar con la figura del árbol y con la figura del aeroplano. O también conocida como la figura del avión. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros ya recuperemos posición al frente, nos vamos a colocar en la posición del árbol. ¿De acuerdo? Que recordamos que es elevación de brazos arriba, colocando palmas de las manos unidas por encima de la cabeza y planta del pie sobre nuestra rodilla, abertura de la misma en lateral. Y aquí tenemos ya nuestro árbol. Lo vamos a combinar con la figura, como bien hemos dicho, del aeroplano o del avión. ¿De acuerdo? Y es que vamos a trabajar el equilibrio. Por lo tanto, directamente de la figura del árbol, voy a pasar al aeroplano. ¿De acuerdo? Importantísimo trabajar con el abdomen bien encogidito. Recordad, pego, ombligo a la columna. ¿Sí? Venga, vamos haciéndola poquito a poco. Figura del árbol, subo esa pierna en posición, coloco y de ahí paso a mi aeroplano o a mi avión. Eso es. Subimos y cambiamos del pie. Perfecto. Aprieta ese ombliguito y trabaja tras el avión. Muy bien. Perfecto. Una más. Trabajo el avión. Perdón, el árbol. Y vamos a por el avión. Cambio. Vamos arriba. Árbol. Perfecto. Y avión. Genial. Aprovecho el apoyo para saludar a la madre tierra y agarrar mis tobillos. Aguanto unos segundos ahí. Y poquito a poco, a medida que la música nos vaya diciendo, subimos como lo hemos hecho en el calentamiento. Encorvando, es decir, redondeando nuestra columna como si fuéramos un pequeño gatito. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos. Repasamos lo que llevamos hasta ahora. Tenemos la figura del medio sol. ¿De acuerdo? Con un brazo y con el otro. Tenemos la figura de ese mismo medio sol con los dos brazos y la flexión de las rodillas. Tenemos la posición del guerrero número dos. ¿De acuerdo? Y en la misma posición, pero trabajando la coordinación de brazos y piernas, el remolino. Genial. Tenemos también el guerrero número uno que ya vimos en anteriores sesiones. Y la recuperación para trabajar la figura del árbol. Muy bien. Y la figura del labio. Tanto con un pie como el contrario. Me agacho en pinza completa. Estiro la espalda agarrando mis tobillos. Y subo redondeando la columna para dar paso a nuevas figuras. ¿De acuerdo? Que ya conocemos. ¿Sí? Así que vamos a repasar lo que tenemos hasta ahí con nuestra canción. Y nos quedaría el trabajo de suelo. ¿De acuerdo? Ya hemos hecho un trabajo de la canción en pie. Vamos a trabajar ahora, una vez que repasemos lo que tenemos hasta aquí. Vamos a trabajarlo en suelo. Venga equipo. Comenzamos. Prepárate, relaja el cuerpo. Y recuerda, la primera figura dibuja en medio sol. Vámonos. Uno. Eso es, despacito. Dos. Y ahora con el otro brazo. Flexiona. Eso es. Uno más. Uno. Eso es. Dos. Y... Vámonos. Más rápido. Uno. Dos. Tres. Y... Uno. Dos. Guerrero. Cambio. Revolito. Guerrero número uno. Guerrero dos. Cambio. Revolito. Revolito. Guerrero número uno. Recupera. Posición del árbol. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Avión. Vámonos. Tres. Sé que a ti intereses. Más por el centro. Tres. Dos. Uno. Arriba. En mi corazón. Tres. Tres. Dos. Uno. Avión. Desde la nocea. Viva siempre. Tres. 3, 2, 1, pinta, sumen suave, esa es, muy bien, equipo, perfecto hasta ahí, vamos ahora con el trabajo de suelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a aprovechar que venimos de la pinza para recolocar, no subir ahora, antes hemos subido porque era el último pasito que hemos visto, ahora cuando haga mi pinza, es decir, cuando agarre mis tobillas, me voy a quedar ahí y voy a intentar apoyar mis rodillas y hacer la posición del bebé, recuerdo la posición del bebé, abrimos las rodillas a la anchura de las caderas, ¿de acuerdo? Y la cadera iba atrás, como si fuera un bebé que está enfadado, busca llevar la cadera atrás, y aquí lo aguanto, poco a poco, hasta que saque, para trabajar la cobra, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero voy a llevar una de mis piernas atrás, y después voy a llevar la contraria, bajo, para tomar el aire y expulsar, bien arriba, trabajando ahí la cobra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a arrepentir una más, desde arriba, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer ahora de perfil, para que así lo veáis mejor. Vengo de mi aeroplano, de mi avión, bajo, agarro mis tobillos, y aprovecho para colocar mi rodilla en la posición del bebé. Bien, muy poquito a poco, recoloco, y estiro uno de mis pies, y el contrario, bajando para la posición de la cobra, subo arriba, y lo aguanto ahí. Bien, genial. Equipo, vamos a trabajar la subida de la cobra, subo en cuadripedia, estira, y cruzamos. Una de nuestras piernas, en mi caso, es la derecha, para colocarme en la posición del indio. ¿Sí? Una más. Vengo de mi avión, vengo de mi avión, vengo de mi avión, y trabajo, la bajada en pinza, poco a poco, apoyo mis manos, bajo mi rodilla, posición del bebé. Aguanto un segundo, subo, estiro una de mis piernas, contraria, y bajo a la cobra, súbelo arriba, aguanto unos segundos, haciendo esa perpiente ahí, bájalo para subir en cuadripedia, estira la espalda, y recupera, llevando derecha, cruzada, al frente. ¿De acuerdo? Venga. ¡Hasta ahí! ¡Ánimo, eh! Que nos queda muy poquito. A ver si somos capaces de recordar todo lo que llevamos. Venga, nos queda ya el final. ¡Venga, nos queda ya el final! ¡Preparados! ¡Dibuja ese sol! ¡Eso es! ¡Espacito! ¡Los dos! ¡Ese es el cual... ¡Una más! Sigue del espacio. ¡Los dos! ¡Un poquito más rápido! ¡Una más! ¡Tres! ¡Una más! ¡Va! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué raro! Recupera el cambio Nombro Repolito Correo número uno Eso es Correo número dos Cambio Correo Correo número uno Eso es Recupera Vámonos Adiós Tres Dos Uno Cambio Eso es Adiós Adiós Chicos Pinta Bajo Posición del revés Tres Tres Uno Y Estiro Estiro Bajo Una cubra Aguanta Tres Tres Uno Sube y cruza Sube y cruza Muy bien, equipo. Última repetición y terminamos la clase de hoy. Preparados. Tres, dos, uno. Todos unidos, todos juntitos. A trabajarlo. Para los que queráis conseguir la canción y trabajarla en casa, esta canción se llama En mi corazón vivirás. ¿De acuerdo? De Tarzán. Repito, En mi corazón vivirás. Si ponéis en Google o en YouTube este título, os va a salir. ¿De acuerdo? Por si queréis repasarla en casita. Si no, lo hacéis conmigo. Sin problema. Venga. Pues la última. Antes de decirnos adiós. Prepárate. Y recuerda, dibuja. Muy bien. Los dos. Eso es. Uno más. Perfecto. Los dos. Más rápido. Os. Dos. Los dos. Uno más. Os. Dos. Prepárese. Aguero. Tres. Cámbialo. Tres. Rebolito. Tres. 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 Arriba. Empuja. Cámbialo. Prepara el revuelito. Tres. 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 Espacio. Vamos. Árbol. Avión. Bájalo. Cambio. Eso es. Avión. Eso es. Y dos. Y dos. Bajamos. Pinta. Apoya tus manos. Rodillas. Posición del bebé. Y dos. Sube. Estira. Cobra. Arriba. Aguanta. Esta cobra arriba. Tres. Dos. Uno. Estira. Estira. Cruzada. Y colócate. Ahora sí, chicos. Gracias por estar ahí una vez más. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.